El concierto que los grupos internacionales Maná, Elefante, Beto Cuevas de la Ley debían ofrecer el 17 de julio se postergó para un día después y ya no se va a realizar en el Estadio de Arno Siles, sino en el Estadio de Achumani. Vea la siguiente información, por favor. Nos están pidiendo que no realicemos el concierto en el Siles. Entonces, aceptamos su decisión de la gobernación y del señor gobernador y nosotros no la compartimos, pero para todos nuestros fans, seguidores de Maná, Beto Cuevas y de Este Sueño Latino, les queremos anunciar que el festival se traslada el día 18 de agosto, sábado 18 de agosto, al Estadio Rafael Mendoza Castellón del Tigre. Las personas que han comprado las entradas son válidas, pueden apersonarse el día sábado. La razón para que se haya decidido cambiar la sede de este concierto, en el que participan tres grupos internacionales, como Son Maná, Elefante y Beto Cuevas de la Ley, y tres grupos nacionales, Octavia, Bois y Cusillo, es que el Estadio Hernando Siles tiene su pista de tartán recién colocada y un evento de esta dimensión podría causar daños a este piso que sirve a la práctica del atletismo. Bueno, ahora surge otro detalle, el 17 de agosto está previsto el concierto de la serie infantil Soy Luna, en el Estadio Rafael Mendoza, y un día después, en ese mismo lugar, será el concierto reprogramado. ¿No será esto un problema para la organización y el buen desarrollo del evento? Sí, justamente hemos estado trabajando en eso con la parte técnica de Maná, con toda la parte técnica de nuestros artistas, y hemos llegado a acuerdos satisfactorios, tanto con la producción de Soy Luna, nosotros no estamos adecuando, sí estamos implementando varias cosas que las teníamos comprometidas para nuestro público, como es el uso de pantallas, nuestros fuegos artificiales, y es el... ¡Gracias!